La Guardia Civil detiene en Segovia a una persona que realizaba labores de propaganda de la organización terrorista DAES. El detenido, nacido en Irún, tiene antecedentes por un homicidio terrorista cometido en Endaya, Francia, el 1 de marzo de 1984. La agentes de la Guardia Civil están realizando registros en el domicilio del arrestado en Segovia y en otra vivienda de la localidad de la Granja, Segovia, donde almacenaba efectos de interés para la investigación. Los investigadores creen que el detenido tenía la determinación de cometer un atentado terrorista. Agentes de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, junto con unidades de la Comandancia de Segovia, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción Nº 3 y la Fiscalía de la Audiencia Nacional, han detenido en la ciudad de Segovia a una persona por autoadoctrinamiento en el extremismo religioso de carácter yihadista, que realizaba labores de difusión de propaganda de Daesh y tenía la determinación de cometer un atentado terrorista. Los especialistas del Servicio de Información mantenían activos los dispositivos de vigilancia tanto sobre el detenido como sobre su entorno y comprobaron su firme adhesión al ideario yihadista. Asimismo, el arrestado había viajado a zonas de conflicto en Afganistán, Siria y Palestina, donde dijo haber estado dispuesto a cometer atentados suicidas si hubiera tenido la ocasión.